La libertad es el derecho a que mis planes de acción no sean anulados violentamente por terceros. Es decir, un derecho negativo a la no interferencia coactiva. Cada persona puede hacer lo que desee, siempre y cuando sus planes de acción no consistan en ejercer la violencia sobre otras personas y viceversa. Es mediante este respeto recíproco a los proyectos de vida de cada individuo, concretado a través de la propiedad privada y los contratos voluntarios, cómo configuramos socialmente unas esferas de autonomía moral dentro de las cuales sí somos soberanos y podemos hacer lo que queramos. Nadie es soberano sobre la totalidad de las esferas morales de una sociedad, sino que cada individuo es únicamente soberano dentro de su propia esfera moral, la cual colinda con las esferas morales de otros individuos igualmente soberanos en el interior de cada una de esas esferas morales. Démonos cuenta de que adoptando esta segunda definición de libertad, la libertad va inexorablemente unida a la responsabilidad o en un sentido más amplio a la justicia. Un individuo tiene el derecho a que sus planes de acción no sean anulados violentamente por terceros porque esos terceros tienen el deber, la obligación, la responsabilidad de no anular violentamente los planes de acción de ese primer individuo y viceversa. O dicho de otro modo, la libertad sólo existe, sólo cobra sentido dentro de un orden jurídico que define normativamente esas esferas morales dentro de las cuales cada individuo sí puede ser soberano porque cada uno de los individuos está obligado a respetar esa esfera de autonomía moral de cada persona. Sin responsabilidad, sin el deber a respetar al prójimo o a reparar el daño que se le haya causado, no existe libertad. Y sin libertad, sin el derecho a tomar decisiones propias haciéndonos cargo de sus consecuencias sobre terceros, tampoco habría responsabilidad. Si no tenemos el deber de respetar a terceros, tampoco tenemos el deber de responsabilizarnos del daño que les causamos. La justicia preserva la libertad y la libertad es la causa última de la justicia.